En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, voy a hablar sobre algunos datos importantes que indican que el precio va a subir aún más y también voy a hablar sobre mi altcoin preferido que es Chainlink y si tú no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, ve para abajo, activa la campana, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días publico yo videos sobre criptomonedas puntual y confiable como el reloj suizo, también en la descripción encuentras un enlace de mi canal en Telegram de ahí también llegas a un grupo donde más de 6.000 personas, 6.000 personas ya están ahí, muchas gracias por eso, somos la comunidad de cripto que más rápido crece en la habla hispana y la verdad yo se lo debo a ti que tú estás viendo todos los días mis videos, te pido que si de una vez ves ahorita el video, ve para abajo, dame un like y comparte este video con lo más posible personas porque es muy muy importante que toda la gente en el mundo entero tienen esta información, no te voy a quedar más tiempo pero te recomiendo déjame tu billetera de bitcoin en uno de los comentarios porque esta semana voy a hacer un sorteo de 100 dólares que tú te puedes ganar, vamos a empezar aquí, tú ves ahorita todo en números rojos aunque hay que decir, es muy 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 ligero lo que está bajando aquí, link, chain link está en verde, uno de los pocos que están hoy en verde BTC ha bajado ligeramente, está con una fase de consolidación también Ethereum, muy 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 ligero mis posiciones he cerrado otra vez, yo realmente había pensado que vamos directamente para los 13 500, 13 600, 13 900 hasta los 14 pero pues están un poco indecisos, también creo que influye mucho toda la inseguridad de corona en Alemania por ejemplo mi país, tengo que regresar pasado mañana, están ya empezando otra vez tomando medidas y no puedes viajar, no puedes estar albergarte ni en casas de otras personas, no puedes estar en hoteles entonces la gente está insegura y eso también refleja en el mercado ahora, ¿en qué anda bitcoin? ¿en qué anda bitcoin? ¿qué creo que va a pasar ahorita? pues mi análisis técnico es esta, te digo que no soy un trader profesional yo hago trading, yo compro, yo vendo, pero no soy una persona que está pegado 8 horas o 10 o 15 frente a la pantalla, como algunos, yo sí conozco bastante bien el trading y hago mis propios análisis y en la mayoría de los casos tengo la razón, como tú sabes cuando has visto mis videos entonces, esta trendline, esta línea de tendencia que he dibujado bitcoin ya ha salido de esta y está aquí, a mi punto de vista, en un triángulo, en un triángulo simétrico ¿es simétrico o es descendente? pues yo creo que es simétrico, si tú eres un trader profesional estás viendo mi video, ponme que a tu punto de vista, que tú ves aquí es descendente, ascendente, es simétrico yo creo, como hemos entrado aquí de abajo en este canal y ahorita en este triángulo y tú ves que entre más puntos de confirmación tiene una línea un padrón más válido se mueve y aquí tú ves 1, 2 aquí casi llegamos pero 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 veces ya hemos tocado aquí estos bueno, ya desde aquí, obviamente, la línea de tendencia ya la estamos respetando por lo tanto, creo que es muy válido yo creo que hoy todavía pasa algo hoy todavía pasa algo tú ves que aquí también el volumen baja y baja y baja y baja y baja no hay ya más ventas entonces, aquí hasta las 11 de la noche bueno, hasta las 11 de la noche puede, obviamente, todavía pasar algo aquí estamos aquí a las 4, dice sí, toma el tiempo estamos ya en este periodo a las 5 es el hourly chart de una hora entonces hay que estar pendiente hay que mirar hacia dónde va el Bitcoin si me preguntas mi opinión personal es creo que vamos a tener otro breakout para arriba todas las noticias que hemos tenido Paypal Paypal va va all in all in y te muestro ahorita otros datos que a mí me dicen que vamos para arriba ¿qué datos son? muy sencillo aquí dice mira hay un factor hay un no sé cómo lo quieres llamar que se llama UTXOS UTXOS que es nada más que Glassnode que te he hablado muchas veces on-chain data datos que están en el blockchain abiertamente públicamente para todos detecta cuántos Bitcoins fueron movidos y están en una billetera y desde que se movieron para llegar a la billetera subió el precio espero que no era muy muy enredado vamos a decir si yo te vendo yo te mando ahorita un Bitcoin tú lo compras de un exchange o de donde sea recibes el Bitcoin entonces Glassnode detecta ese dato y puede decir bueno este Bitcoin ahorita vale dos mil dólares más que en el momento cuando esta billetera recibió este Bitcoin entonces con todas las transacciones que posiblemente te puedes imaginar llega Glassnode o detecta Glassnode el dato que la mayoría de los Bitcoin las transacciones o los Bitcoins que están ahorita en las billeteras en su mayoría están en las ganancias si aquí estaba el dato exacto vamos a ver para no malinformarte a ver a ver a ver a ver a ver donde decía ya no lo encuentro ah sí 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 98% sí 98% de todos los Bitcoins que están guardados en billeteras fueron transferidos a estas billeteras cuando el precio era menor de lo que es hoy 98% casi todos los Bitcoins que están guardados en billeteras fueron recibidos a un precio menor quiere decir que el dueño que la tiene ahorita supuestamente la compré la compró en menos dinero aunque no tiene que ser siempre así porque si yo me mando mi propio Bitcoin de Trust Wallet a otra otra billetera o un Ledger entonces no lo he vendido no lo he comprado a lo mejor le he comprado a 20.000 pero en su mayoría se piensa que se mueve una moneda cuando hay algún intercambio entonces son datos muy 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 importantes sí y eso es una característica que siempre en los mercados ascendientes bull markets lo encontramos entonces es una señal la señal de que yo te hablo de que vamos a tener precios más altos otro las billeteras las billeteras activas de Bitcoin está la más más alta máximo superado desde el momento en 2017 cuando llegamos a 20.000 a 20.000 dólares entonces eso también es algo muy 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 interesante que quiere decir que más gente abren billeteras en Bitcoin más que en el momento cuando costaba 20 cuando estamos en una euforia cuando estamos en un FOMO fear of missing out miedo de que quedarse fuera hasta el cielo y pensábamos todo que Bitcoin sube a 100.000 y compramos a 20 que importa porque va a subir a 100 y así en este momento había el máximo de billeteras de Bitcoin y ahorita hay más de eso hay más de eso billeteras activas más desde 2017 que hemos jamás visto entonces es otro otro dato muy 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 importante que debemos tomar en cuenta y por eso yo estoy bullish de Bitcoin creo que Bitcoin va a tener su vida y veo que de este padrón de este padrón muy difícilmente va a salir para abajo no lo creo aunque no es imposible pero mi opinión personal es que vamos a subir no hay garantía de gerencia ya sabes yo no soy asesor financiero soy un alemán loco que habla sobre Kipto más en el internet entonces no me hagas caso compra o no compra pero a mí no me reclamas si Bitcoin baja y tampoco me manda dinero cuando suba yo simplemente te quiero informar y quiero que tú tomas mis videos como punto de partida ahora Chainlink tú sabes uno de mis preferidos altcoins es Chainlink por el servicio por el proyecto atrás de eso por el problema que realmente está solucionando y dice aquí va a dar un blink un alto hasta 14 tú sabes que en muchas ocasiones yo te he hablado aquí de Chainlink yo hablé primera vez de Chainlink en este canal puedes regresar en mis videos hablé por primera vez de Chainlink cuando costaba 4 dólares y aún ahí estaba yo tarde entonces aquí ves es un falling wedge un falling wedge cuando tú entras en un falling wedge de precios menores quiere decir que la moneda se encuentra en un una fase de consolidación gente toman ligeras ganancias otros acumulan los ballenas las ballenas compran a toda la gente que piensa que ya se hicieron ricos y demás y ya después pum va a ser otra 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 subida como efectivamente aquí ya ha pasado pero aquí creemos que hay pequeña consolidación otra vez y vamos a subir hasta 14 eso es lo que los analistas piensan yo no he hecho el análisis yo simplemente pensaba que te voy a compartir eso y yo espero que también que chaining va a subir a 14 a 15 a 16 hasta 20 30 100 y creo que chaining tiene un futuro brillante por por delante así se dice no no quiere decir que debes de comprar hoy chaining y te vas a hacer rico en tres meses no las criptomonedas no son una cosa milagrosa también aquí hay muchos muchos factores que pueden influir en el hecho si tú ganas o no ganas entonces yo te recomiendo haz tus propias investigaciones Chainlink es un proyecto muy sólido yo le he invertido mucho dinero en eso y creo que va a crear un gran un gran beneficio dentro de este ecosistema del blockchain y criptomonedas ahora DeFi DeFi season la temporada de de las monedas DeFi DeFi Decentralized Finance Finanzas Decentralizadas si se puede decir podría ser terminada porque Bitcoin y Ethereum han empacado sus maletas para ir directamente a la luna pues ojalá sea así yo estoy preparado yo tengo puesto bien 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 ya mis botas para subir a la luna con el precio de Bitcoin y de Ethereum espero que tú también aquí obviamente el DeFi muchos muchos proyectos van a desaparecerse muchos proyectos van a bajar mucho de precio yo he checado ahorita Elrond por ejemplo mi portafolio de Elrond las monedas de Elrond que han costado en un momento 1700 dólares que no he vendido ahorita valen 400 y algo y simplemente eso son cosas que pasan cuando no sales a tiempo cuando tú no tomas tus ganancias alguien los toma por ti no te preocupes entonces toma ganancias a tiempo yo también soy de las personas que le gusta tener una moneda mucho tiempo para aprovechar lo máximo pero a veces también es bueno de tomar ganancias y aquí dice claramente DeFi está perdiendo fuerza bueno eso fue todo por hoy yo ahorita tengo que salir porque voy a tener una cena hoy en un bonito yate luego también voy a compartir algunas fotos en mi grupo en Telegram si no eres parte de mi grupo de Telegram entra ahorita entra en el canal y de ahí hay grupo ahí hay mucha mucha gente miles de personas de toda América Latina que me hacen muy feliz yo siendo alemán pude crear esta comunidad de puras personas que hablan español y que hacen que hablar sobre Kipto todo el día no es más entonces anímate entra investiga mira todo lo que te digo aquí siempre haz tus propias investigaciones nada 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 de lo que escuchas aquí es un una asesoría financiera no es asesor financiero simplemente quiero aquí informar a las personas que realmente está pasando porque hay mucha mala información inclusive hay muchos youtubers que hacen aquí reviews revistas análisis pagados a mí me han contactado muchas muchas empresas que me ofrecieron dinero para hacer un análisis o para sacar tutoriales para hacer trading me quieren pagar tanto por cliente y simplemente no lo hago porque el dinero a mí no me interesa yo tengo dinero lo que a mí me interesa es ayudarte a ti y a miles o tal vez millones de personas de entender esta gran oportunidad y por eso te pido nada te cuesta abajo hay un botón que dice compartir comparte este video comparte cada día si tú ves este video obtienes esta información y lo ves de valor compártelo en facebook en algún grupo de bitcoin de criptomonedas en facebook o en algún grupo de gente que quieren iniciar algún negocio general algún ingreso en grupos de telegram donde tú quieres comparte por favor mi contenido ayúdame de ayudar a más y más personas muchas gracias eso fue todo por hoy espero que te gustó este video ponme un comentario ponme tu billetera para tú ganarte los 100 dólares el lunes cuando otra vez voy a estar en Alemania por lo pronto te digo que mañana nos vemos cuando una vez más te digo buenos días cripto